Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver las comidas típicas de nuestro país. ¿Cuáles creen que son? Hay algunas que son muy características nuestras que las vemos y nos hacen sentir bien patriotas. Por ejemplo esta. ¿Qué es eso? Un asadito. Qué rico el asadito de los domingos con toda la familia reunida en la casa. Cuando pase todo esto del COVID seguramente vamos a terminar todos comiendo un asado en casa. A ver esto, ¿qué es? Empanadas. Muy bien, qué ricas las empanadas. Al horno, fritas, van como piñas. Son lo más rico que hay. No sé, después del asado siguen las empanaditas. A ver este otro, ¿qué es? ¿Eso es argentino? No, es una pizza, mamma mía. Viene de Italia, ¿sí? Nosotros la comemos, la hicimos también nuestra pero no es de nuestro país, no es característica, ¿sí? Es una comida muy italiana. Bueno, ahora vamos a hacer una actividad. Vamos a encontrar las comidas intrusas que no pertenecen a nuestra tradición, ¿sí? De nuestro país. Veamos, ¿qué es esto? ¿Qué es esa comida? Se llama sushi. ¿Comieron alguna vez sushi? Yo no. Es pescado envuelto en eso. Sí, no sé. Dicen que es riquísimo. Yo no lo he probado, algún día lo probaré. Pero tengo mis cosas ahí con el pescado medio crudoli. Así que no. Bueno, más adelante quizás. A ver, ¿qué es esto? ¿Será nuestra comida? La comemos siempre en los carritos en la costanera. Va de una. Es una tradición más o menos ir a comer eso. Pero no, no es. Es un hot dog. O, como se dice acá en Argentina, un pancho. El pancho no es argentino. No es tradición nuestra, ¿sí? Es riquísimo. Una vez al mes o dos, más o menos. Pero no es nuestra. Veamos qué es esto. Ay, qué rico. El dulce de leche. Van el alfajor. Qué rico. El dulce de leche es bien argento, ¿sí? Por un accidente lo crearon y quedó en nuestra patria. Lo más rico que se pudo haber inventado, me parece. A ver, ¿qué es esto? Ah, estas las vimos hoy. Las empanadas. Qué ricas. Empanadas de choclo, de atún. Pero las bien tradicionales son las de carne. Qué ricura, por Dios. Veamos esto. Nada que ver. ¿Qué es eso? Un taco. ¿El taco dónde viene? Viene de México. No sé si se habla así, pero viene de México, ¿sí? No es una comida tradicional nuestra. Es tradicional de aquellos lados, ¿no? De México, por ejemplo. ¿Qué es esto? A ver. Uy, qué ricura, por favor. Es tan rica, pero no es nuestra. ¿Sí? Es una hamburguesa bien cargada con papas fritas y una buena gaseosa. Coca-Cola para mí, por favor. Pero no, no es nuestra. Sí, es una comida bastante chatarra, le dicen, porque se come así. No sé por qué le dicen chatarra. A mí me encanta. Sí, también, una vez al mes, tampoco todos los días, porque hace mal. Creo que por eso debe ser lo de chatarra. Veamos esto. No, ya lo dijimos hoy. La pizza es italiana, ragazzo. No es nuestra. Es muy rica con queso, con jamón, con panceta, con lo que venga. Pero no es nuestra. Así que la dejamos de lado. A ver, ¿qué está haciendo la china? Se está tomando un buen mate. Ay, qué rico el mate. Sí, el mate es bien argentino. Todos tomamos tereré en verano y mate todo el año. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado la actividad. Muy bien por reconocer todas las comidas nuestras. Espero que este domingo se coman un buen asadito. Abrazo y nos vemos pronto. Abrazo y nos vemos pronto.